Hola, bienvenidos a Caliente Casino. Hoy tenemos un gran acierto de la familia EGT. En Vampire King vas a derrotar muertos vivientes para ganar un premio fabuloso. Se trata de un juego simple de 5x3 con 20 líneas de pago que puedes modificar. Vamos a conocerlo. La distribución de los pagos es bastante amplia y varía de la apuesta de la línea de 20 hasta 3.000. El retorno a largo plazo en Vampire King es de alrededor de 95%. Los símbolos apilados pueden ser lucrativos. Ganarás un multiplicador de 3 si consigues montones de símbolos reales en los rodillos 1, 2 y 3 con cualquier otro símbolo llenando los rodillos 4 y 5. El Scatter es un castillo tenebroso y al conseguir 3 al mismo tiempo podrás acceder a la función de los giros gratis que seguro mejorará tus posibilidades de ganar. Vampire King forma parte de la gama de juegos de Mystery Jackpot Cards de EGT. Hay 4 jackpots vinculados a los que hay que apuntar espadas, corazones, diamantes y tréboles. La bonificación puede activarse al azar en cualquier momento. Verás 12 cartas boca abajo, solo que hay que seleccionar las cartas hasta que reveles 3 palos iguales. No olvides dejarnos tus comentarios, suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y visitarnos en nuestras redes sociales porque tenemos muchos más juegos para ti. Hasta la próxima.